¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, primero, una victoria muy importante. Nosotros venimos de, en estos 7, 8 días, a hacer un esfuerzo grandísimo. El día del Porto Llano y el día de Socoellamón, esos dos equipos nos exigieron mucho. Hubo mucho ritmo de juego. Hubo mucha concentración. La verdad que nos desgastaron mucho. Y, bueno, este partido llegamos bien. Pero, bueno, la fuerza nos duró hasta donde pudimos. Y, a partir de ahí, el cansancio se notó porque nos costaba tener el balón, nos costaba salir a la contra. Pero, la verdad, que el trabajo de los chicos fue increíble. Increíble. La primera parte dominamos por completo. Tuvimos llegada. Ganábamos segunda jugada. Teníamos posesiones largas. Girábamos de un lado al otro y llegábamos con claridad. Y, bueno, por ahí, la tónica general, por ahí, durante el partido, fue dar ese último pase. Dejar en buenas condiciones al compañero para que pueda quedar mano a mano para poder definir. Y para poder terminar el partido con un poquito más de holgadez en el resultado. Fue partido cerrado hasta el final. Ellos, por ahí, no es que nos crearan ocasiones, pero por ahí alguna jugada aislada te pueden empatar. Y esa era la preocupación. Pero, en líneas generales, estoy muy contento y muy feliz porque todas las plantillas en estos tres partidos se vaciaron. La gente nueva que entró hoy también se vació. Hizo un trabajo muy bueno. Entonces, esa es la tranquilidad y el orgullo de poder dirigir a estos jugadores porque, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, ellos se dejan todo lo que tienen y, a partir de ahí, vamos a ir creciendo como equipo. Míster, comentaba antes ayer que hoy no hemos hecho... O sea, no ha sido un partido, digamos, brillante en el sentido de haber tenido muchas ocasiones de gol. Ha sido muy serio atrás, en defensa, intenso, como siempre. Y que, a pesar de no tener esa brillanteza ofensiva, el público ha sabido apreciar y aplaudir acciones defensivas, etcétera, ¿no? Sí, sí. La verdad que, bueno, nosotros sentimos aquí en casa el apoyo de nuestros aficionados. Son inteligentes porque en los últimos momentos donde nosotros por ahí nos faltaba esa fuerza, ellos ahí estaban para apoyarnos, para darnos ánimo, con gritar. Entonces, sí, sí. Está claro que hoy no fue un partido brillante a nivel de ocasiones, pero fue un partido muy serio ante un rival, como lo comenté el viernes, es un rival que tiene individualidades muy, muy buenas, que es un equipo bien armado, que de mitad de campo para arriba tiene mucha dinámica y nos iba a exigir. Pero la verdad que el trabajo en conjunto, en aspecto defensivo, fue encomiable. No recuerdo una ocasión clara del equipo rival, pero eso es por el trabajo colectivo de todos los chicos. Y a partir de ahí, como lo vengo diciendo, va a ir creciendo. Domenes ya, con todo el trabajo que viene haciendo, hoy también vio a puerta y que nos da alegría para que él siga haciendo el trabajo que es muy, muy bueno. Aitor entró hoy y fue eléctrico, fue atrevido. Y todos los chicos, en el caso de Pantoja, en el caso de Franco, en el caso de Iván, en el caso de Sergio, entraron y hicieron un partido muy, muy bueno. Y eso es lo que queremos. Somos una plantilla. Todos vamos a ser importantes. A lo largo del año todos van a tener la oportunidad de jugar. Van a tener minutos. La gente también que estuvo en el banquillo. Al final esto es de todos y todos vamos a aportar nuestro granito de arena. Pero la verdad que estoy muy contento por... Ahora sí que puedo analizar lo que es el global de la semana. Y la verdad que estoy muy contento con la labor de todos los chicos. Con la responsabilidad en la cual encaramos todos los partidos. La responsabilidad, la seriedad, la ilusión, las ganas, el deseo de poder hacer las cosas bien. Y eso es agradecer para todos ellos. Son siete puntos de nueve posibles en esta semana. Bueno, una semana un poco atípica por eso, ¿no? Por el ritmo y la cantidad de partidos. Hoy cinco cambios con respecto a Sopu y Amos en el equipo inicial. Y bueno, es lo que comentabas, ¿no? Que el equipo responde y la plantilla sobre todo responde. Los jóvenes contentos también. Sí, sí. Yo sabía que la gente que iba a entrar iba a dar la talla. Está claro que por ahí lo ideal sería por ahí dejar la estructura y que vayan entrando uno o dos. Pero bueno, como dije anteriormente, el partido del portoyano de Socuellamo nos exigió mucho. El campo nuestro todavía está muy pesado. El día del portoyano estuvo muy pesado. Hoy, a medida que fue pasando los minutos del partido, se puso muy pesado, muy blando. Eso te va quitando piernas. Y por ahí los últimos minutos nos costó poder ir banar algunas acciones colectivas como para llegar con más claridad. Pero el equipo sufrió. El equipo trabajó. El equipo se juntó. Se unió. Y sacamos el partido adelante que era muy complicado. ¿Pero fue un paro de mal o...? No sé. Todavía no hablé con él. En principio, no sé si era un golpe o no. La verdad que no sé. Pero bueno, si es un golpe, yo creo que a medida que vaya pasando los días de la semana, va a estar a disposición. Agustín también esperemos poder contar ya al 100% el primer entrenamiento de la semana. Y así con todos los chicos, que todo el mundo esté disponible para poder contar. Y repito, todo vamos a ser importante y vamos a poder utilizar a toda la plantilla en momentos determinados. Ahora está muy bien por el tema de los resultados, el funcionamiento del equipo, cómo se está trabajando, cómo nos estamos forzando. Pero bueno, el año es largo y ahora descansar y pensar en la Solana del próximo domingo que también será un partido complicado. ¿Te importa que en la afición o en el entorno nosotros estemos en las nubes y eso? Bueno, es normal. Es normal porque este es un club histórico, es un club con un pasado muy bonito. Y es normal. Nosotros sabemos que tenemos mucho margen de mejora como equipo. Nuestros objetivos son a corto plazo. Trabajar día a día, preparar bien el partido, hacer las cosas bien para llegar bien con las cosas claras al siguiente encuentro. Pero a mí me gusta, me alegra que el aficionado de aquí del Deportivo Guadalajara y que todo el entorno se ilusione. Porque eso también nos contagia, nos da ánimo para seguir trabajando. Pero la realidad es que la plantilla somos muy de partido a partido, somos muy de trabajar al siguiente encuentro. Y así nos está yendo muy bien y tenemos que continuar de esa manera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!